Quiero un marido nuevo, quiero un marido nuevo, quiero un marido, quiero un marido nuevo, quiero un culito nuevo, quiero un culito nuevo. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito papi. Eso, ya, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso. Pero, piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo muñe, agárrese machín, es sin miedo al éxito. ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate mijo! ¡Agárrate! No, pues es la fábrica de muñecos, porque chequen a mis chamacos, puro muñeco. Diana, haz lo tuyo mami, revolucero eh. Y rock ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? Diana, haz lo tuyo mami, revolucero eh. Y rock ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? ¡Ajá! ¡Pero que son de solteros! ¡Eso, qué rico se siente! Revolucera la mami, revolucero eh. Y rock Y rock ¡Sí, eh, 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 eh! Diana ¡Sí, eh, eh, eh! ¡Ay, sí, eh, eh! ¡Ay! ¡Sí, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esele indica que hoy! ¡Rágalá! ¡Diana! Haz lo tuyo mami, revolucero eh. ¡Y rock! Y rock ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? Diana, hazlo tuyo, mami Rebolutelo, eh Y rock ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? Ajá Pero que sobe soltero Eso, qué rico se siente Rebolutelo, mami Rebolutelo, adiós Y rock Diana Sí, 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 sí Ay, sí, sí, sí Ay, 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 ay Eh, 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 eh Se le diga Regala Regala Ay, 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 eh, 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 eh ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? Tiana, haz lo tuyo, mami Revoluceno, eh ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? Pero les doy solteros ¡Eso, qué rico se siente! Revoluceno, mami Revoluceno, eh Rafa, y Rafa Sí, eh, eh Tiana, sí, eh Sí, eh, eh Ay, sí, eh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eh, 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 eh Se le dice que Rafa, ay, ay Rafa, ay, ay Ay, ay Ay, eh ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? Tiana, haz lo tuyo, mami Revoluceno, eh Y Rafa ¿Y dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? Ajá Pero les doy solteros ¡Eso, qué rico se siente! Revoluceno, mami Revoluceno, rafa, y Rafa Sí, eh, eh, eh Diana Sí, eh, eh Ay, sí, eh Ay, sí, eh Ay, ay, ay Ay, ay Eh, 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 eh Eh, eh, eh Se le dice que Regala Ay, ay Uy Ehh Diana Haz lo tuyo, mami Revoluceno, eh Y Rafa Y ¿Dónde está la bulla de los hombres, de los hombres, de los hombres? y